Último JKC News del día Vamos a repasar un poquito algún matiz De la rueda de prensa de Xavi Hernández También de Carlo Ancelotti que me gustaría repasar con vosotros También vamos a comentar un poquito Cómo se defiende Iturralde Después de lo que se le ha acusado De que se fue a comer con Negreira Tras un 5-0 Barça-Real Madrid Así se ha defendido Iturralde también Ojito porque Inter Miami ha rechazado Al Barça y también comentaremos Esas molestias de Víctor Roque Todo esto y mucho más a continuación Let's go now Hey que pasa como estáis Welcome otra vez aquí en JKC Live Bienvenidos a un nuevo vídeo Último vídeo del día antes de irnos ya directamente En el día de hoy A la plataforma morada, a mi canal de Twitch Ya lo sabéis JKC Live TV Vamos a intentar clasificarnos para el Food Champion De este fin de semana Si queréis hacerme un poco de compañía Y charlar de chill Ya sabéis JKC Live TV en Twitch Vale Vamos a comentar un poquito Esas declaraciones de Xavi Hernández Que me han llamado la atención Sobre que Bueno Si el Barça gana alguna vez Sin merecerlo ¿No? Xavi Hernández Lo ha dicho de esa forma Respondiendo a esa pregunta Con otra pregunta ¿Cuándo ha ganado el Barça Sin merecerlo? Es verdad que Xavi Hernández Recuerda como por ejemplo El partido de la Real Sociedad Que él mismo Pues confesó Porque no había otra De que el Barça Pues bueno Que no merecía No merecía perder la Real Sociedad Por así decirlo Pero yo recuerdo otros varios Es decir Partido contra Osasuna Contra el Celta Contra el Porto Bueno Algún que otro partido He visto que el Barça Oye Ha ganado Por luchar O por la Por esa típica suerte Que pueden tener los equipos Donde al final te sonríe Y al rival no Por ejemplo Incluso contra la B Pese a que la Debes tampoco Marcó tantos remates a puerta Pero yo recuerdo Que ese tal Samo Que tuvo tres manos a mano ¿Lo recordáis? Como tres manos a manos Y que el tío las fallaba Y dices ¿Pero cómo vas a fallar eso? Que pegó una en el larguero Otra la paró el portero Es decir Otra la envió fuera inexplicablemente Pero manos a manos Rollo clarísimo Rollo que Que es jugador O sea delantero Y portero Falló como tres a la vez ¿No? Y al final el Barça Pues remontó por la mínima ¿No? En fin Que dice lo siguiente ¿No? Nos ha pasado al revés Que no hemos ganado Cuando lo hemos merecido Este año solo nos sucedió Frente a la Real Que ganamos sin merecerlo Nos pasa Uno de 200 partidos Insistiremos en el cómo A veces hay un contrario Que te domina Pero la idea es la misma ¿No? Contra la Real Sociedad Lo mismo Dice Y también Y también por parte de Carlos Ancelotti Me ha llamado la atención Lo que opina por ejemplo De Ferlán Mendy ¿Vale? Dice que cuando está bien Es el mejor lateral izquierdo Del mundo Defensivamente ¿Estáis de acuerdo Que Ferlán Mendy Es el mejor del mundo Cuando está bien A nivel defensivo? A ver No se va muy allá Pero no lo comparto ¿Vale? Luego también ha comentado Sobre la portería No lo deja claro Dice Lo he decidido Pero no voy a dar pistas Evidentemente Si ya ha contado Con Kepa Para semifinales Va a contar con Kepa Para la final ¿No? Pese a la cagada De las semifinales Creo que Porque Si ya quitas a Kepa Para la Supercopa En la final Lo matas Lo matas definitivamente Ya no hace falta Que juegue más Kepa ¿No? No hace falta que juegue más Yo Pues bueno Aunque sea un partido importante Claro Kepa A mí no me da confianza Ojalá Pues me equivoque Y Ancelotti Pues no Pues lo único A mí me da igual Que mata Kepa Sinceramente ¿Vale? Pero sí que es cierto Que Ancelotti Esto no lo va a ver igual No lo va a ver igual Entonces Yo creo que va a tirar Por Kepa Pero ojalá Que salga el Unin La verdad Y espero que el Liga También siga tirando El Unin Como él bien prometió Que la segunda vuelta Ya pues se decidiría Por un partido Y dejaría ya de rotar Y bueno Atención Con esas molestias Que ha tenido Víctor Roque ¿Vale? Ha tenido molestias Después del partido Frente al Barbastro Pero ha informado Juan Martí Que llega a tiempo ¿No? Lo he dicho Molestias Perdón Desde el partido Frente al Barbastro Las pruebas descartaron lesión No se entrenó el martes Ha estado entre algodones Y hoy sí Pues ha podido completar La sesión junto al resto del equipo Parece Que Bueno El percance ¿No? El asegurarse El no forzar A Víctor Roque Pues ha ido Ha ido bien con Con efecto ¿Tendrá partido Víctor Roque En la final? ¿O no apostarán por ellos? Porque No apostarán por él Porque contra Osasuna No salió Pese a que estuviera Lesionado ¿No? Pero creéis que En un partido Importante También podríamos incluir A Arda Guller ¿Creéis que En un partido Muy importante Guller tendrá Minutos Bueno Los tuvo contra el Atlético de Madrid Aunque sea al final Y Víctor Roque Tendría minutos Contra el Real Madrid Yo voy a decir una cosa Víctor Roque tendrá minutos Siempre y cuando el Barça Necesite mucho gol Si el Barça Necesita mucho gol Y los delanteros Están horribles Así que Yo creo que Será el último de la FIA Porque antes entraría Si no es titular Pues la Minyamal Si no es titular Pues Ferran Joao Félix y no es titular Que seguramente que sí Pero Tirará por Tirará por Víctor Roque Que de hecho yo creo Que incluso el Barça Va a tirar de cuatro Centrocampistas Fijaos lo que os digo Fijaos lo que os digo Ya incluso mañana Haremos un once probable ¿Vale? Y bueno Y Turralde hoy ha estado En la SER Comentando un poquito Pues bueno De lo que se le acusaba Responde a las acusaciones Sobre lo del tema De la Guardia Civil Bueno Que en teoría Pues que le habían acusado De que Después de un 5-0 Después de que el Barça Le marcara 5-0 Al Real Madrid Pues Negreira Le invitó a Le invitó a cenar ¿No? Le invitó a cenar Dice que Bueno se dice que El equipo arbitral Acudió al restaurante De la pareja Del vicepresidente del CTA Esto ocurrió Lo dicho en 2010 ¿No? Y pues Y Turralde ha respondido ¿No? A la cadena SER Con una serie de Pues bueno De defensa ¿No? A lo que se le ha ido Acusando Durante todos estos días Dice que la Guardia Civil No ha podido Ni va a poder demostrar Que un árbitro Ha vendido Ha sido vendido O se ha comprado Dice que su declaración Nunca es contradictoria Ante la Guardia Civil Que se pudo equivocar En un partido ¿No? Por ejemplo Confundir Eslovaquia Con Eslovenia En fin No se que dijo ahí exactamente Dice que No se ha cruzado Palabra con el hijo De Negreira Que su asistente John Núñez Pues a él Si le han llevado 6 o 7 veces Negreira Enriquez Negreira A comer No se que dice Luego dice que Y asegura que en España No se ha comprado Ningún árbitro Y no se va A poder Demostrar Porque es imposible Dice Joder Cuando está Así de en plan Rollo nervioso De No, no Esto no se va a poder Demostrar Es imposible Joder Y tú Tampoco no se que ocultas Tampoco se que ocultas Pero dice Negreira No ha influido En ningún resultado Por no hablar De los Apostoestuiteros Que eso es como Ir a un bar A las 4 de la mañana Dice que Todo lo que se está Filtrando En el día de hoy Sobre Bueno Las declaraciones De los árbitros De los 20 árbitros Y todo esto Que bueno La prensa Lo está vendiendo Como sensacionalismo Periodismo Periodismo Amarillo Prensa amarillista Como Como se diga En fin Y Turralde Tira por así Tira por ahí Tira por Por el tema Contundente De que no se pueden Comprar árbitros Y que no se puede demostrar Y bueno Yo es que tengo Una ganada De que se celebre el juicio Pero es que Me da Me da Me da Hasta coraje De que ni siquiera Sepamos fecha De cuando esto Se va a celebrar Porque esto es Un va y bien De informaciones De no se que De que hará la guardia civil De que hará el juez Aguirre De que no se que No se cuanto Vale Y seguramente Se destaparán muchas más cosas Pero se van a verificar Si son ciertas O no son ciertas Una vez que el juez Lo vea El juez que dicte sentencia Y diga Pues mira Pues esto es suficiente Culpable Esto no es suficiente No se puede demostrar O directamente Con lo que tenga No culpable Pero joder Es que Vamos a estar así años Y va a ser una mierda Porque al final Saldrán muchas más cosas Yo os la voy a informar Evidentemente Como siempre Salen cositas de estas Pero Es que llegará un momento Que me aburría tanto Que diría Bueno Oye Hasta que no salga El juicio Yo no voy a comentar nada más Porque es que Seguimos en las mismas Seguimos en las mismas Oh vale El Barça Acusado Ya acusado Pero es culpable O no es culpable Joder Es que No se puede hablar Con propiedad todavía Se pueden oler cosas Tú puedes pensar una cosa Pero afirmarlo rotundamente Pues todavía queda Hasta el juicio Claro Y bueno Atención Lo que está pasando Con Karim Benzema Están informando De que Benzema No se presentó A la pretemporada Del Al Itihad Y que por ende Benzema Queda excluido De la pretemporada Con el equipo ¿No? Gallardo Le ha apartado Del stage Por no presentarse El viernes En las instalaciones Del club Para la reanudación De la temporada Benzema Yo creo que ya se pasa Por el forro de los huevos El Al Itihad Y bueno Lo que se comenta Inter Miami Cierra la puerta A un amistoso Contra el Barça En Estados Unidos Los blaugranas Planeaban Realizar una gira Por Estados Unidos En verano Y uno de los planes Era pues enfrentarse Al Inter Miami De Leo Messi Club Que pues lo dicho Rechazó el amistoso Por una razón Y fue debido A que al ajustado calendario Que le espera En esas fechas La plantilla Declinó La posibilidad No era También incluso Poco probable De que Messi Estuviera presente En el amistoso Ya que el Argentino Seguramente Recibirá Algunos días De descanso Tras su participación En la Copa América Y la prioridad De Inter Miami Se da a cuidar A su futbolista Para tenerlo A punto De cara a la Leagues Cup Y la recta final De la temporada En la MLS Y lo que está haciendo Xavi Alonso Con el Leverkusen No tiene ningún tipo De sentido Volvió a ganar El Leverkusen En esta ocasión Contra el Habsburgo Fuera de casa En el último minuto Gol de Ezequiel Ezequiel Palacios En el 94 Buen gol por cierto Y fijaos Que el Leverkusen Está haciendo algo Impresionante 14 victorias 3 empates Y 0 derrotas Único equipo De la Bundesliga Que no ha perdido En toda la primera vuelta Impresionante Lo del Leverkusen Que por cierto Gran asistencia de Grimaldo Está increíble Estoy siendo muy Estoy sintiendo ya El fanatismo Del Leverkusen Y ojalá ganen la Liga Y se la gane A ese todopoderoso Bayern de Munich De Harry Kane Y compañía En fin Ahora nos veremos En un rato En Twitch Para ver si nos podemos Clasificar en ese Food Champions Ahí podemos charlar un poquito Si queréis Así que nada JKC Live Nos seguimos por ahí Un abrazo Un saludo Y en la caja Los comentarios Vuestra opinión Con vuestro like Chao